Ha sido envenenado con cianuro. ¿Cómo? En la comida, en la bebida. ¿Qué interés tiene el FBI en este asunto? Esta muerte siguió un patrón. El de empresarios con éxito, por ti. Que dejan a una bella esposa viuda. Cinco homicidios en los últimos diez años y ni siquiera conocemos su aspecto. Ha encontrado una forma de que el matrimonio dure toda la vida. Es una mujer diferente con cada uno. Es como un camaleón. Se transforma en lo que ellos quieren que sea. Por la mujer que me ha salvado la vida. Eres el mejor, don. Cinco anillos, cinco vidas. Creía, creía que tú me querías. Por supuesto. ¿Quién será el siguiente? Te quiero más de lo que imaginas. Y por eso te he envenenado. No. No fue por mi culpa. Se casa y los mata. Pero ahora sí. Jin Sai Mur es la mantis religiosa. Se aparea y mata.